Esa última hora nos lleva hasta Liberia. Las autoridades del país han localizado ya 17 posibles pacientes de ébola. En el fondo yo creo que lo que hacemos hoy, todo lo que estamos aquí, lo hacemos todos los días. Yo lo he comentado con algunos de vosotros. De verdad que no hay un solo día que no haya recordado a Blanca. Aquí en España el presidente de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno, ha pedido a la presidenta andaluza... Eso es lo que tenemos que tener también en la cabeza, que ella era feliz, nos quería ver juntos a todos, nos quería ver unidos a todos y ya digo que seguramente ese es el mejor homenaje que le podemos hacer. Clave nacional, el presidente Mariano Rajoy ha anunciado que reunirá a los alcaldes de su partido próximamente. Esta casa se construye a base de personas, de personas, de nuestros oyentes, de los que colaboran con nosotros, pero también de las voces que han construido día a día esta realidad. En Londres el primer británico afectado por el virus del ébola en Sierra Leona ha comenzado su tratamiento... Y por eso hoy COPE quiere agradecerle todo lo que ella ha hecho y guardarla en la memoria. Blanca, desearíamos que no te hubieses vida, desearíamos que siguieras pasando por la puerta en cada comida, cada celebración, cada reunión... Que nunca hubiésemos tenido que despedirnos de ti, pero confiamos en que estés bien allí donde estés. Hasta aquí el repaso a lo que ha dado de sí la información de la mañana en un minuto. Actualizamos todas las noticias. 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 Gracias.